Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Excelente lunes! Inicio de semana apenas, señoras y señores. Muy buenas tardes, gracias de antemano por acompañarnos. Aquí está el equipo de producción, como siempre, con toda la energía positiva para recibirlos a todos ustedes. Gracias, 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 en verdad, por estar con nosotros. Oiga, le cuento. Buenísimo, como siempre, el programa de hoy, un tema bastante controversial y más común de lo que podemos imaginar. Porque Uriel es un padre que dice estar muy molesto con el estilo de vida de su hija, ya que a sus 19 años tomó la personalidad de una caricatura japonesa. Lo escuchó usted bien. Caricatura japonesa. Y ahora él quiere hacerle entrar en razón para que ya no se crea esa caricatura japonesa. Y es que la cultura del anime ha tenido gran influencia en los adolescentes. No solo en Japón, su país de origen, sino alrededor del mundo. Y hay cada vez más y más y más personas que inclusive han adoptado este estilo de vida, como vestirse todos los días así y quieren dejar absolutamente todo por unirse al mundo de los videojuegos, las caricaturas. Es como un mundo alterno, como una realidad alterna bastante interesante de explorar y, por supuesto, de entender. Y para eso estamos aquí. Mi hija se convirtió en anime. ¿Usted sabe qué es un anime? Para entenderlo mejor, le preparamos esta cápsula con información muy interesante. Vamos a escuchar, ¿esante verdad? Pues bueno, lo dicho. Uriel es este padre quien se dice molesto por el estilo de vida de su hija Daniela, quien se convirtió en una caricatura. Y él dice que está dispuesto a quitarle el apoyo económico para ver si así recapacita. ¿Están listos? Vamos con su historia. Mi hija se ha vuelto loca. Ahora se viste como un payaso. Te advierto, Daniela, que si no entras en razón, te olvidarás de a que tienes padre. Quiero decirle a mi hija que si sigue con esta locura, voy a quitarle todo mi apoyo económico. Bienvenido, Uriel. ¿Cómo está? Mal. Mal. Molesto. Oiga, antes de seguir, Axel Ortiz está aquí con nosotros. Gracias, Axel, por estar. Bienvenido. Y bienvenido al equipo de nuevo. Es la segunda visita que tiene con nosotros. Y bueno, lo invitamos para que nos ayude a entender todo esto que de pronto es nuevo para algunos. Yo ya han habido otras ocasiones con las que me he encontrado con personas que tienen este tipo de preferencias, ¿no? O de, ¿cómo le podremos decir? Pues no son adicciones, Axel. Son formas de ver la vida. Sí, un estilo de vida, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Mi forma de ver este tipo de juegos, podría decirse. ¿Qué es un juego? Sí, para mí, sí. La pérdida de tiempo, porque pudiendo aprovechar en otras cosas más sanas, estudios, deportes, no sé, algo... ¿O sea, es insano el anime para usted? Perder el tiempo. Ajá. Perder el tiempo. Pero, ¿por qué perder el tiempo? Porque pudiéndose, vuelvo a lo mismo, dedicarse a los estudios, a ver un futuro bueno, no sé, una carrera, proyectarse en un trabajo a futuro excelente, dado a las circunstancias como estaba la sociedad últimamente. Creo que es necesario que los jóvenes se enfoquen en algo que realmente les pueda dar una vida un poco más tranquila o solvente. Eso es a lo que me refiero. ¿Y usted cree que este tipo de personas no se pueden dar una vida solvente? Yo no le veo futuro a este tipo de cosas. Uy, si supiera. O sea, en cuestión de trabajo o de algo que les remunere y tengan una vida bien económica, por lo menos tranquila, no. También hay. Y muchas, muchos jóvenes sobre todo. Pero bueno, yo creo que además de los gustos o las preferencias que pueda tener Daniela, la hija de Uriel, hay un trasfondo bastante interesante que yo no sé si usted como padre se ha dado tiempo de analizar en su hija. ¿Por qué de pronto se quiere convertir en un anime? ¿Qué es lo que la lleva ahí? ¿Cuál es la satisfacción que ella tiene cuando se convierte en esta caricatura? ¿Lo ha analizado? No realmente trabajo mucho. No tengo mucho tiempo como para estar... ¿Con los hijos? No tanto con los hijos, sino saber qué es lo que... Yo me dedico a trabajar y proveerles de lo máximo para que no les haga falta absolutamente nada y que tengan lo suficiente para tener una buena carrera, unos buenos estudios. ¿En cuestión económica? Pero eso no lo es todo y el papel del padre y de la madre no es precisamente solamente ser el proveedor, ¿no, Axel? Sino también acompañar al hijo en las diferentes etapas de la vida. Y yo me refiero a estos cambios que podemos tener de niños, adolescentes, de adolescentes, adultos, de adultos. O sea, acompañar es nuestro papel. Y aparte, qué mejor plática y qué mejor convivencia que la que podamos tener con nuestros hijos y nuestra familia. Totalmente, querida Rocío. Es una realidad que lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos no son cosas, sino recuerdos. Y desde esa perspectiva, definitivamente la formación, el acompañamiento que les demos va a marcar su vida y justo les va a brindar la seguridad que se necesita para defenderse o desempeñarse, como tú lo mencionas, en cualquier papel de su existencia. Sí, ahora, ¿qué de cierto hay, don Uriel, que usted tiene? Bueno, su preocupación, digámoslo así, es que con estos gustos o esta forma de vida que tiene Daniela, dice que está preocupado porque igual le termina pagando por las calles, confundida de quién es y cosas de esas. Podría ser. Pero, ¿por qué eso? Porque siento que no está bien de la cabeza. Ajá. Cuando era niña... O sea, ¿usted ve comportamientos extraños en ella? Pues sí, o sea, hasta camina, se viste, va por las calles disfrazada. Para mí parece un payaso, no, no, parece algo sano realmente. Estoy chapado a la antigua y en aquel entonces eran distintas las formas de divertirse. Ajá. Cuando era niña, era una chica sana, igual que sus hermanitos, platicaba yo con ellos, les daba el tiempo suficiente, lo máximo, ¿sí? Desgraciadamente, pues, mi tiempo en cuestión laboral me ha absorbido demasiado, pero es precisamente para darles lo mejor, para darles ese futuro que se merece. Y que el poco tiempo que estoy con ellos, intento dárselos de calidad. Ok. Usted también ha comentado que en su trabajo se burlan de usted por su hija. Sí, demasiado. Ahora, eso es que hay como muchas cosas que creo yo que ya como que se van acumulando y yo no sé qué sea más importante para usted. Sí, realmente este peligro latente que en su mente está presente, que pudiera representar en Daniela de que vaya a terminar en las calles y que sí está mal de la cabeza y cosas de esas, o lo que dicen los demás. Pues tiene mucho que ver también cómo es que me ven a mí como padre, que yo permita que mi hija se vista de esa forma, que esté vagando, oyendo por las calles, disfrazada como payaso, pintarrajeada con no sé qué tantas cosas se pone. No me gusta y aparte, pues no soporto las burlas de los demás. O sea que es un combo, es todo lo que le importa. Sí, son emociones encontradas muy fuertes, tanto con cuestiones laborales, con cuestiones familiares, con cuestiones de mi propia hija para conmigo, porque se ha vuelto rebelde, se ha vuelto como si yo fuese su peor enemigo y no es así. A ver, también, y a propósito de familia, usted tiene esposa. Sí. Y Margarita, ¿apoya a Daniela? Ese es el otro gran problema que tiene. Válgame Dios. ¿Sí la apoya o no la apoya? Pues sí, sí la apoya. ¿Se ha dividido a la familia? Sí, como si estuviera también en contra mía. ¿Así lo siente? Así lo siento. ¿Por qué? Porque todo lo poco o mucho que les estoy proporcionando para una buena educación, lo despilfarran en estar comprando disfraces y pelucas y pinturas y que no sé qué tanta cosa, cuando ese dinero lo pudieran aprovechar para guardarlo y vaya para los estudios, una buena carrera, un buen futuro, es lo único que estoy pidiendo para ella y para mis hijos en sí. Y por eso ya les puso un ultimátum y dijo, si sigues bajo el personaje de Susuya, porque ella ostente este personaje, Susuya, e inclusive ella pide que le digan Susuya en lugar de Daniela, ¿te voy a quitar el apoyo? Sí, sí, definitivamente sí, porque están malgastando un dinero que a mí me ha costado mucho trabajo, horas encerrado, yendo y trabajando de aquí para allá, intentando darles, devuelvo a lo mismo, darles lo mejor para que lo tiren en cosas que no le veo futuro ni caso. Para mí es dinero tirado a la basura. Para usted sería como un hobby. No es hobby, para mí es dinero tirado a la basura, nada más. No, yo nada más pregunto. Yo lo único que creo es que está desperdiciando su tiempo y su vida. Ok, y Margarita, ¿trabaja o no trabaja? No. Como que se quedó pensando, ¿y dice una expresión? O sea que igual y si trabaja. La vimos a full en pantalla y abrió la boca diciendo, ¿qué? Claro que trabajo. Dijo que si trabaja, por la cara que puso, dice que si trabaja. Pero bueno. Preguntémosle, a ver en qué trabaja la señora. Preguntémosle, vamos a hacer una pausa comercial y no, de verdad que la expresión habla más que mil palabras. Seguramente sí trabaja y yo no entiendo por qué don Uriel no acepta que su esposa trabaje. Pero al regresar, ¿a quién vamos a conocer? ¿A quién cree usted? No se despegue de su televisor. A Daniela. Susuya es mejor conocida como Susuya, quien es hija de Uriel. Y le vamos a preguntar, entre muchas cosas, ¿desde cuándo comenzó su estilo de vida de anime? Al volver, nos lo va a contar. ¿Sabes qué es un anime? Sí. Es un personaje de caricatura con estilos de ojos muy diferentes. Un anime sí. Son como caricaturas, ¿no? O videojuegos, algo así. Como historietas, ¿no? Es un dibujo animado. Sí. Es igual un dibujo como asiático, ¿no? Bueno, pues vamos a recibir a Daniela, mejor conocida como Susuya. Es la hija de Uriel. Soy Susuya y mi nueva vida está llena de magia y colores. En cambio, Daniela sufre porque siente el rechazo de su padre. Me encarné en este personaje porque es un personaje fuerte, segura y totalmente feliz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. No sé, me pone triste que alguien a quien quiero porque al final de cuentas es mi papá. Me trata de esa manera con las cosas que me gustan, con lo que me hace feliz, con lo que me llena de vida. Ok. ¿Me dicen que tú tienes un saludo especial? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es? Bueno, me gusta hacer como... Ok. Ah, miren, nada más. Pues fue más o menos lo que hiciste, ¿no? Al principio. Creo que no te logró captar muy bien la cámara. ¿Cómo quieres que te diga? ¿Daniela o Susuya? Susuya. Sí. Si estuvieras vestida de civil, entonces te podría llamar Daniela. No, normalmente ya todo el mundo me conoce como Susuya. ¿Estés o no caracterizada o ya andas así la mayor parte del tiempo? La mayor parte del tiempo ya ando así, entonces ya casi todos me conocen por Susuya, esté o no en cosplay, pero sí, casi todo el tiempo estoy así. Qué importante lo que acabas de decir, porque yo este género precisamente lo conocía como cosplay, pero ¿también le dicen anime o son términos distintos? Sí, son términos distintos. El cosplay viene de disfrazarse, bueno, el cos es de disfraz y play es como de rol, como jugar. Jugar un rol. Exactamente. Ajá. Entonces, básicamente lo que tú haces es ponerte en la piel de un personaje, ¿no? Disfrazarte de él y básicamente actuar como este personaje. Ok. Y el anime es el que está inspirado en una caricatura. Ajá, sí. Y prácticamente tienes que vestirte exactamente como la caricatura, ¿correcto? Ajá, el anime es la caricatura, caricaturas japonesas, el anime, las series y todo eso. ¿Nunca te ha gustado el anime? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ya me empezó a gustar. No tiene mucho que lo empecé a ver, pero en cuanto lo empecé a ver, sinceramente mi mundo cambió, porque es un mundo bastante bonito, es como un mundo de fantasía en el que tú puedes ir y adaptarte con todos ellos, puedes ser como un personaje más dentro de esta serie y es bastante bonito, la verdad. ¿Te saca de tu realidad? Sí. Sí, es... ¿Eva de tu realidad? Ajá, es una liberación. Depende, o sea, es como si tú vieras cualquier serie dentro de tu casa, tú puedes decidir el tiempo que quieres estar viendo, puedes verte toda una serie de corrido por un día entero o verlo como por episodios o cosas así, pero... No, no, pero yo digo en tu vida diaria, pero yo digo en tu vida diaria, es decir, tú te viste de su suya, Daniela ya no existe. No. Pero el mundo sigue girando y tu vida sigue ocurriendo. Sí. O sea, ¿cuál es la sensación que tienes ahí? O sea, ¿cuál es la sensación que tienes ahí? O sea, ¿por qué visiéndote de su suya te da esta seguridad y cuando aterrizas, digámoslo así, y dejas de ser su suya y eres Daniela y te vas a la cama y te desmaquillas, ¿qué sucede en esa transición? O sea, ¿Daniela se deprime cuando se va su suya? No. Básicamente, Daniela ya no existe. Ok. Su suya soy yo todo el tiempo, con o si no el cosplay ya pasó a ser parte de mí. O sea, ya es tu personalidad. Sí, ya es parte de mí en todos los sentidos. Pero andas por la calle así, como caminando así, como en brinco y demás, ¿todo el tiempo? Sí. ¿En la calle? Es lo que me gusta hacer, me gusta que la gente me vea y pueda reírse un poco, que disfrute verme en la calle. O sea, ¿no te importa si se ríen? No, no importa. ¿Lo disfrutas? Me gusta, sí, me gusta disfrutar del aire. No es como estar como de loca, simplemente el simple hecho de decir, ahorita quiero dar una vuelta y dar una vuelta random en la calle así todos se te queden viendo. A ver, date una vuelta random. ¿Así de plano? Sí. Pues debe ser divertido. Es muy divertido, sinceramente es muy divertido poder hacer lo que se te pegue a la gana, obviamente sin molestar a terceros y así. Mientras a ti te dé libertad, yo creo que está bien hacerlo y si no daña a nadie y si en especial, si no te daña a ti, yo creo que está muy bien hacerlo, que te liberes, que no pienses en... Está dañando a la familia, definitivamente. No estoy dañando a la familia. Tú estás dañando a la familia por no querer dejar que yo haga mis cosas. ¿Cómo crees que vas a estar así en la calle a todo momento, a todas horas, simplemente por tu gusto? No tiene nada de malo. ¿En dónde cabe que vas a tener una realidad? ¿Dónde cabe aquí? ¿Dónde vas a pisar bien? En mi cabeza y en la de mis amigos y en los que me quieren. De la realidad, no siempre vas a... ¿Cuál realidad? Aquí es la realidad. Siempre estás con esas cosas que no te permiten trabajar, no te permiten estudiar. No tiene nada de malo. Oye, por cierto, qué bueno que llegamos a ese punto. ¿Tú trabajas? Por el momento estoy estudiando. ¿Y a poco te dicen su suya en la escuela? Sí. Pero, y luego, o sea, pero pues obviamente, y tus calificaciones, tus amigos, ¿todos su suya? Sí, normalmente, bueno, obviamente en los documentos sí viene mi nombre completo, pero ya los profesores, mis compañeros, ya todos se acostumbraron a decirme su suya dentro de la escuela. O se agarraron la onda, como decimos. ¿Lo que traes pintado es pintado o es tatuaje? Es pintado, sí, lo que tengo ahorita es pintado. ¿Cuánto tiempo te dura? Hasta que lo lave, normalmente solamente es temporal, pero me gusta hacerlo seguido porque pues ya es parte de mí. Dile cuánto te tardas en hacer esas cosas. Dile cuánto te tardas en hacer esas tonterías. Lo que sea necesario, normalmente antes, cuando apenas lo empecé a hacer, me tardaba hasta dos horas. Ahorita ya es algo de mi día a día, llego a tardarme máximo 30 minutos. Nada. Ni siquiera tardo tanto tiempo, no estoy desperdiciando el tiempo, como diría aquí mi papá. Pero ya es parte de mí, o sea, estas marcas son cicatrices de mi personaje. Son cicatrices que tiene el personaje del cual yo estoy vestida, que son de su suya, son costuras que tiene. Y yo las tengo como representación de todo lo que he pasado, de todo el dolor que he tenido que pasar, de todas las decepciones. Siempre has estado bien, nada te ha faltado. No con esa actitud. Hablamos de ese dolor y hablamos de esas marcas y hablamos de lo que ha pasado su suya y lo que representa para ti. Y si acaso está relacionado con el mismo dolor que sentía o ha sentido Daniela, que es el cuerpo que te has prestado para su suya. Hablamos después de esta recomendación. Dame chancecita, rapidísimo. ¿Apoyarías a tu hijo si decide tomar la identidad de una caricatura? Sí. Porque es parte de la infancia tener fantasía. No, porque no estoy de acuerdo con los temas que tratan y la forma en que los tratan. Sí, a mi hija le encanta todo lo que es el anime y lo que son caricaturas japonesas, como las películas de Gilby también. Mi hija se convirtió en cosplay, ¿verdad? Sí. Porque anime no eres. Soy cosplay. Así es. Bueno, pues mucho, mucho que decir antes de que nos compartas tu sentir y cuál es la similitud que puede tener su suya con Daniela. Yo quiero escuchar tantito a Axel acerca de todo lo que hemos estado viendo. Claro que sí, con mucho gusto. Quiero compartirles que hay una técnica en psicología que se llama psicodrama. En el psicodrama se utilizan máscaras, se personifica a la persona para expresar una emoción que muchas veces está contenida, está guardada. De tal forma que las máscaras o la personificación no cubren, sino revelan. Entonces, aquí justamente lo que podemos encontrar, querida Susuya, es que el personaje que ahora eres, esta forma de vivirte de esta manera, con Daniela, tiene mucho en común. Y gracias a Susuya, Daniela pudo expresarse. Y ahí hay algo muy bonito que seguramente más adelante nos vas a compartir. ¿No los quieres compartir? Sí, pues mira. Susuya es alguien, es un personaje que sufrió mucho en su pasado y que ahora lo único que hace es divertirse, es alguien fuerte y seguro. Y cuando yo lo vi, tiene marcas. ¿Qué significan? O sea, pero, ¿qué significan? Porque esas son como púas, lo que traes en la mano. Son costuras. ¿Ah, son costuras? Sí, son costuras. Que se hizo para recordar por lo que pasó y pues que al final de cuentas sigue, es una persona que ya es segura, que no tiene miedo. Y eso es lo que quiero ser yo, porque Daniela ya no existe, Daniela es una persona... ¿Cómo no vas a existir? No, no existe. Daniela es alguien que es muy insegura. A ver, Daniela, a ver, Daniela, ¿en qué momento dices tú que no es... Susuya, por favor. Para mí eres Daniela, eres mi hija y eres Daniela y junto. ¿En qué momento dices tú que dejaste de existir? Sí. ¿Dejaste de existir? ¿En qué momento? Sí. ¿Siempre se te dio atención, cariño, amor, respeto? Ya no existe esa persona, ya no existe a quien tú solías llamar, Daniela, porque era una persona sin confianza, una persona sin fuerza, una persona sin autoestima, una persona que estaba todo el tiempo tímida, que no quería hablar con nadie, tenía miedo de expresar lo que sentía. Bueno, si hablabas hasta por los codos cuando eras niña, estabas jugando de aquí para allá. ¿Por qué tenía tanto miedo? Porque todo el tiempo te están juzgando sobre todo lo que haces y yo todo el tiempo quería... ¿Y no tenía el valor ella para enfrentarse a nadie o para hacer valer sus derechos o no tenía voz esa persona? No, no, le daba mucho miedo porque obviamente Daniela quería hacer feliz a sus papás porque es mi papá, o sea, yo quiero que se sienta bien con lo que yo soy y todo eso, pero a Daniela le daba muchísimo miedo. Estaba viviéndote así, pinada y vestida como payaso, por favor. Por eso ya no quise... Oye, estamos... ¿Qué impresión? O sea, de ahí... Eso soy ya, sí. Ya no... Daniela ya no quería... Ya no quería eso, ya no quería ser alguien retraído, que no quería hablar con nadie por miedo a lo que fueran a pensar. O sea, mi papá le decía a la gente que yo era rara, entonces yo intentaba todo el tiempo encajar en sus estándares, todo el tiempo intentaba hacer como él quería que yo fuera, pero... Cuando eras Daniela. Sí, simplemente estoy cansada. Sigue siendo Daniela. No, estoy cansada y Susuya ya es alguien fuerte que dice lo que quiere, no espera que la gente diga así como, si no eres, entonces pues qué pena, soy quien yo quiero ser y así me siento muy feliz y siento mucha tristeza de que mi papá no me acepte de esta manera porque pues debería de quererme sea como sea. No, en ningún momento he dicho que no te quiero, en ningún momento te he dicho que he evitado ese sentimiento, el sentimiento de padre para con hija es siempre existirá, lo que no estoy de acuerdo es esas payasadas. Es que lo que me ayuda es que no son payasadas. Uriel, le puedo pedir un favor, respeto, respeto porque para ella es algo serio, no es una payasada y yo creo que todos, señor mío, con toda la pena del mundo, pero yo sí tengo que exigirle respeto. A este foro venimos a solucionar, a este foro venimos a expresarnos libremente y con respeto, no nos vamos ni a golpear, ni a escupir, ni a decir malas palabras ni nada, pero yo creo que sí, si la señorita se siente cómoda con el nombre de Susuya, yo por eso les pregunto, ¿cómo quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te llame? Porque para mí es algo muy delicado y en verdad admirable su forma de vestir, señor, como admirable la forma de vestir de la señorita o admirable la forma de vestir de algunas dark queens que ya han venido a compartir el foro con nosotros. O sea, lo que ellas tienen es arte, arte puro y nosotros creo que deberíamos de sí, de pronto ser empáticos ante este tipo de personas. No nos quita absolutamente nada, es como si nosotros vestidos de civiles, como nos vestimos, fuéramos criticados también, ¿nos gustaría? Hay que ponerse en la piel de esas personas, ¿no? Y por eso es que estoy tratando de entender cuál es el dolor que traes ahí, porque todavía lo traes y no me encanta. Es que sinceramente sí me lastima mucho que mi papá diga cosas como que son payasadas o cosas así, porque me lastima bastante, porque el anime me ayudó a salir de muchos momentos difíciles, o sea, cuando era más pequeña la única manera en la que yo podía estar cerca de él era cuando regresaba borracho a la casa. O sea, solamente así yo podía estar cerca de él, porque de otra manera simplemente me rechazaba y me decía que todo el tiempo estaba ocupado. No digas mentiras, Daniela, por favor. No estoy diciendo mentiras, no te estés tapando con cosas porque no son mentiras. No es así. No son mentiras. Oye, pero como Susuya tampoco lograste acercarte a él. No, es que pareciera que nada de lo que hago, Lemona, o sea, nada, o sea, si intento hacer lo que él quiere, de todos modos me dice que todo el tiempo está ocupado, que no quiere estar conmigo y ahora que por fin, por lo menos, soy feliz conmigo misma y con lo que yo hago y con esto, y que así ya no, por lo menos ya no necesito tanto de su atención, no se la estoy rogando, me empieza a atacar y la única atención que tengo de parte de él es para atacarme y para decirme que estoy mal y que no le gusta, que soy una payasada, que todo lo que hago es como una tontería y que no gano nada haciendo esto. En ningún momento te molesté, según tú, cuando estabas haciendo las cosas bien, que era estudiar. Pues no, no me molestabas, pero ni siquiera me hacías caso. De pronto, quiero ir a esa época donde Daniela estudiaba, donde Daniela entregaba buenos grados, donde Daniela era una buena hija, según usted, en aquel momento usted era un buen padre, Uriel, se acercaba a Daniela, platicaba con ella, sabía de sus inquietudes, calificaciones, qué sé yo. El simple hecho de ver que está estudiando, que el esfuerzo que uno como padre en cuestión laboral y proveer absolutamente lo más que se puede y que van bien los chavos, chavos, los niños, la juventud que tienes como por hijos, en este caso mi hija Daniela y los otros tres, para mí era satisfactorio. Sí, pero se lo decía. No. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ver que están haciendo bien las cosas, de que vale también el esfuerzo y que el trabajo está valiendo la pena en cuestión, dices, bueno, creo que está haciendo bien. ¿Usted en su trabajo le gusta ser reconocido? ¿Le gusta que de pronto le digan, bien, Uriel, qué bien lo estás haciendo? ¿Le gusta que lo incentiven? Yo estoy acostumbrado a hacer mi trabajo porque para eso me pagan. Si me incentivan o no me incentivan, ya es cuestión de quien me esté dando el trabajo, por decirlo. Yo voy a trabajar. O sea, no le importa si lo incentivan o no lo incentivan. Yo estoy chapeado a la antigua. Ajá. ¿Sí? Ajá. Con ese dicho de que si te alquilas, haz tu trabajo. ¿Por qué? Porque para eso te pagan. Ajá. ¿Sí? Si haces el trabajo bien, si haces tus labores como debe de ser, no tienen por qué ni molestarte, al contrario. Pero sí también felicitarte, ¿no? Si te tocan mal en cuenta, pues qué suave, ¿no? Qué bonito. Pero ¿lo toman en cuenta usted o no? Pues hasta la fecha sí. ¿Lo felicita? Sí, ¿por qué? Porque hago bien mi trabajo. Y entonces, ¿por qué no ha felicitado a sus hijos? Eso es a lo que yo iba. Tengo que ir a una pausa comercial y regresando vamos a escucharte, Axel, de nuevo, para que nos des tu punto de vista acerca de lo que hasta ahorita hemos escuchado de su suya, ¿no? Claro que sí. Y pues visto también, porque obviamente ya están, se están saliendo y están externando cosas que yo creo que traen, pues, mucho sentido a todo lo que está sucediendo, ¿no? A todas las inconformidades, al personaje, a todo esto que ha estado pasando ahora. No todos están en contra de su suya. No todos han estado en contra de esta transformación de Daniela. Tu mamá está a favor, la halaga, la consciente, es una mamá al final del día amorosa y presente, ¿no? Tus hermanos también, creo. Sí, bueno. A mis dos hermanos menores, que son Oscar y Karen, de 18 y 17, más que nada de alabarme, les gusta mucho ver cómo es que me convierto en personajes, porque así luego jugamos o les cuento cuentos, cosas así. Pero te aceptan. Ajá, les gusta verlo. No les molesta para nada. No. Déjame ir a una pausa comercial y nos compartes también, ¿tú solamente eres su suya o eres otro personaje? ¿Te gustan otros personajes? Voy a la pausa y regreso. Y usted en casa, ¿qué opina acerca del tema? ¿Qué tal si un día su hija o su esposa o alguno de sus hijos varones sale con que quiere ser algún personaje o lo sale caracterizado, ¿no? De un cosplay. ¿Usted lo aceptaría? ¿Lo criticaría? ¿Le daría algún consejo? ¿Diría, ay, Dios mío, ya se volvió loco? Los leo, ahí está el código QR y voy, vengo, no se vayan. ¿Tomarías la identidad de una caricatura como un nuevo estilo de vida? Personalmente creo que no, pero eso va más por mi personalidad, por mi propia cultura, pero entiendo que hay personas que se apegan a eso y está perfectamente entendible. Yo pienso que no, a lo mejor de niño sí tuviese mucho ese sueño, ¿no? Como de decir, quiero ser como Goku a lo mejor, ¿no? Pero hoy no, a lo mejor sí tomo unas acciones que las caricaturas se reflejan, acciones buenas, ¿no? Como ayudar a la gente y este tipo de cosas. A lo mejor eso es lo que adoptaría nada más. Bueno, pues estamos hablando de cosplay, de una práctica que les gusta hoy por hoy a muchas personas. Es más común de lo que podemos imaginar. Y esta práctica inició, porque no es un hobby, ¿no? Es realmente un estilo de vida. Estilo de vida. Inició en Japón, en Medio Oriente. Y ahora ya se ha expandido prácticamente a todo el mundo. Ahora, pues escuchando la versión de Susuya y escuchando la versión de Uriel, lo único que me lleva es a pensar hasta dónde de pronto el medio ambiente, el entorno que tenemos, llámese familiar, llámese personal, inclusive laboral, nos puede llevar a estos límites de tenerme que transformar en otra persona simplemente para revelar mi sentir. Revelar, o sea, mis inconformidades, o mis aceptaciones, o mis dolores, o todo lo que traigo dentro, ¿no, Axel? Qué interesante. Revelar, revelar. Es una excelente palabra, revelar. Uriel, hace un momento utilizaste una frase muy buena. Yo te quiero regalar una frase. A mí me encantan las frases. Y esta frase es muy contundente y ojalá te la lleves en tu corazón. Cada vez que nosotros atacamos a nuestros hijos o de alguna manera los juzgamos o los criticamos, ellos no se enojan con nosotros, se enojan con ellos mismos. De tal manera que en muchas ocasiones la forma de lastimarse, la forma de consumir alcohol, consumir drogas, tener amistades peligrosas, tiene que ver con esa lucha y esa pelea que tienen contra ellos mismos. Nosotros tenemos ideas, pero nuestras creencias vivimos. Tú dijiste que eres una persona chapada a la antigua. Es importante saber que aquí nadie viene a juzgarte, viene a presentarte herramientas, porque es bien importante saber esto. Todo lo desconocido nos puede implicar miedo. Y a veces la forma de trabajar con ese miedo es a través del enojo. Por eso aquí va otra frase. Hay que aprender a tener y a usar más herramientas, porque quien la única herramienta que conoce es un martillo, todo lo ve con cara de clavo. Entonces aquí vamos a brindar herramientas para trabajar con esto. ¿Acaso todos los seres humanos necesitamos transformarnos en un personaje para ser felices, según tú, según su suya, para fortalecernos? O sea, ¿por qué no buscar desde dentro de mí como Daniela o como Rocío o como Axel o como Uriel, como quien sea que nos esté viendo y sacar nuestro potencial y decir esta soy yo y bueno, le parezca a quien le parezca? Yo tengo que ser auténtica y no sé, a lo mejor si me gusta bailar y si me gusta brincar en la calle, pues lo voy a hacer, pero lo voy a hacer como yo, como Daniela o como Rocío o como Uriel, como Axel, como quien sea. Yo creo que sí se puede, pero al descubrir esto del cosplay me inspiró a hacer ese tipo de cosas y obviamente cualquier persona puede hacer todo eso sin necesidad de un disfraz o de un traje o un cosplay o algo parecido. Pero esto es algo que terminó gustándome, el poder vivir en una realidad distinta, pero al mismo tiempo en mi propia realidad y ver como a la gente le interesa eso y le gusta y lo puedo utilizar para que la gente se sienta inspirada, para también hacer más cosplay y otras cosas, aunque no sea por la misma razón. Yo creo que es algo bastante bonito y así me gusta y me gusta. No, bonito es. Oye, y sé que has ido a algunos festivales y que, o sea, de hecho has ido a convenciones y que tú ves a la gente feliz. Sí, se ven felices y sinceramente también lo hago para poder dejar enterrado mi viejo pasado. Pues yo tengo que hacer pasar a Margarita. Otra vez volvimos a lo mismo, ¿te fijaste, Axel? Sí. Vamos a conocer a Margarita. Margarita es la mamá, por supuesto, de su suya, antes Daniela, y ella se apoya a su hija. Adelante. No le pienso permitir a mi esposo que le siga faltando el respeto a nuestra hija. Antes de ser mujer soy madre y por mi hija soy capaz de todo. Por primera vez veo feliz a mi hija Dani y la apoyo completamente. Bueno, algo bien importante que no había yo preguntado es cuánto tiempo tiene su suya de haber dejado a Daniela y dice que apenas seis meses, ¿verdad? Sí. Primera pregunta, mujer, ¿trabajas? Por supuesto. Es que tu cara, por favor, tu cara. Y dice que no. Porque no está en la casa, él no se da cuenta de nada. ¿Cómo? No, por supuesto. Y si trabajaras también se vería tu cuestión económica apoyándome. Ah, ¿cuánto nos da en la semana que hay de ti, de tu parte en la casa? Te doy la quincena completa, por favor. No, papacito. Nada, le hace falta en la casa. Hay un kilo de tortillas y dos litros de leche. Pisa, ropa y de seguro todo. Yo creo que es para otra casa. Si es que trabajas, si es que trabajas. Hace más que tú. No, si es que trabajas, todo tu dinero se lo gastas en esas cosas. En lo que sea necesario para mis hijos. Por favor, Margarita, ¿cuántos años de... es matrimonio esto, pregunto? Pues algo así. ¿Cuántos años? Tenemos ya pues 19 años casados. Wow. Un poquito más. Y siempre utiliza el mismo tono de voz, Uriel. Soy de voz fuerte, Rocío. Sí, ya lo vi. No, le gusta gritar. Sí, yo ya me hubiera levantado, este, lastimado mis cuerdas bucales, que además son bien sensibles. O sea, levanta la voz muy fuerte, ¿no? Muy seguido. Demasiado. Sí. Como que quiere ser escuchado a toda costa. Sí. Y como que se quiere imponer. Exacto. El rey león. El rey león, sí. ¿De plano? Y que quiere que a fuerza todo el mundo que esté alrededor de él sea como él quiere, como él piensa. Ajá. No deja ser a nadie. Pero te enamoraste de él. Pues no. ¿Cómo? Déjame decirte. No. No, espérame. Voy a un... Espérame, que aquí te va. Voy a una recomendación y regreso contigo. No te enamoraste de él y te casaste con él. Y tienes cuatro hijos. Sí. ¿Dejarías de pagar los estudios de tu hijo porque quiere dedicarse a los videojuegos? Claro que no. Porque tienen vocación, o sea, uno tiene que respetar la vocación de los niños. Como tal, no. No preferiría. No, porque no estoy de acuerdo con la temática que utilizan. No, 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 no. Porque no, primero los estudios y si quiere estudiar, pues que estudie programación o algo así. Mi hija se convirtió en cosplay. Ese es nuestro tema. Y, bueno, este tema trae a otros temas del por qué. Quizá muchos padres o quizá muchas personas vean a estos personajes en la calle y no se pongan a pensar exactamente qué es lo que traen atrás, ¿no? Como todo mundo y como le sucede a cualquier persona. Inclusive, o sea, los que estamos vestidos de civil todos los días, ¿no? Nadie se pone, nadie se toma el tiempo, Axel, para investigar o preguntar, oye, ¿te pasa algo? ¿Necesitas algo? Como que inhumanizado el rollo, ¿no? Completamente. Es que muchas veces el juicio distrae a las personas porque entre más malo eres tú, más bueno soy yo. Entre más raro eres tú, más normal soy yo. Pero definitivamente, como lo hemos venido viendo aquí, hay una condición de evolución. Me gustaría compartirte algo bien importante, Susuya. La mariposa no deja de ser oruga. También la oruga vive ahí. Dentro de toda tu subjetividad es importante que adoptes que esta situación vive en ti. El nombre, los abrazos, las formas, el dolor, la alegría, nos constituyen nuestras ausencias, pero también nuestras faltas. Hay un espacio ahí donde tienes que abrazar la mujer que eras. Porque esa mujer está siendo, eres Susuya, pero no dejaste de ser Daniela. La mariposa no deja de ser oruga. Es linda la frase, ¿eh? Y si la aplicas, imagínate el potencial que puede tener. A ver, Margarita, más intrigada estoy. Diecinueve años de casada, cuatro hijos y no te casaste enamorada. Lo dijiste tú, ¿eh? Sí, sí. Ah, ¿y por? Sí, bueno, yo creo que hay mucho que ver cuando... ¿Pero cómo no te puedes casar sin estar enamorada? Porque fue la educación que yo tuve. Para nosotros, la educación fue de, si tú eres mujer, tú tienes que aprender a lavar, a trapear, a lavar los trastes, a hacerle lo que el señor diga y decir que sí. Eso es lo que nosotras las mujeres... O sea, ¿te casaron? Me exigieron que me casaran. ¿Te buscaron marido? No me buscaron, nada más me estuvieron presionando como que ya te tardaste de ver la edad, ya te tienes que casar. Y yo quise, yo quería seguir estudiando y me dijeron que no. Que yo lo que tenía que hacer es casarme y tener hijos. ¿Y te casaste entonces? Y me casé. ¿Y no has sido feliz o sí? Y no he sido feliz. No he sido feliz porque él no ha hecho el papel que le corresponde como marido. Él se queja del papel que ella desempeña con su suya, pero él el papel que tiene como esposo, como padre, no lo ha sabido llevar a cabo. Uriel, ¿te casaste enamorado? Cuando la conocí, la vi muy linda. Era una mujer que me llamó mucho la atención. Yo dije enamorado. Efectivamente, cuando yo la... Digamos, se fue un proceso. Es que el cascarón se termina. No fue el que ella me hiciera caso de un momento a otro. Fue casi un año el que estuve yo casi encima, por decirlo así. Insistiendo, cortejando. Sí, cortejando. Ok. Y yo sí, en su momento, yo sí sentí que era mucho el amor que le tenía a ella. ¿Y ya no? Pues debido a muchas circunstancias, el tiempo, han habido muchas fricciones como toda pareja. Pero he intentado estar presente lo más que puedo con mis hijos, con mi familia. Pero bueno, el pan nuestro de cada día es justo eso, ¿no? Problemillas que se resuelven y volvemos a estar... O sea, sí. Sí. Es parte de la vida. Y mi trabajo me absorbe. Porque desgraciadamente esa es la parte que a lo mejor aquí a la familia le molesta. No, yo creo que, Uriel, independientemente de que le molesta, yo sí tengo que decir que a mí se me llama mucho la atención. Porque, ok, todos los trabajos absorben. Es el tiempo que nosotros también les dejamos que nos absorban. Porque también hay otras, hay una... Tenemos vida. Los que tenemos vida, que tenemos familia, que tenemos nuestras ocupaciones, también podemos exigir, debemos, creo yo, exigir, por salud mental, que esos tiempos que pasamos en familia no se nos interrumpan. Entonces, yo sí veo una ausencia de una figura paterna o de una figura masculina en casa. Porque como que yo voy, hago mi chamba, proveo y lo demás, pues que se resuelva solo, ¿no, Axel? Completamente. De hecho, hay una canción que es icónica que habla de esto y es la canción de No Basta. Es una canción que todo el mundo debe escuchar y tener presente. Es cierto. Es verdad. Franco Davita es... Franco Davita. Hay un concepto importantísimo en psicología infantil que en este momento les quiero compartir. Es decir, tiene que ver con que la función madre está encargada de proteger a los hijos de su mundo interno. Y la función padre está encargada de proteger a los hijos de su mundo externo. En este momento es bien importante poner en evidencia que hay una gran necesidad de ti, Uriel. Eres un hombre muy fuerte. Tienes la voz fuerte. Tienes la voz del locutor. Si la aprendes a modular, vas a tener un mensaje impresionante. Pero quiero compartirte algo que es fuerte. Pero lo digo con todo respeto. A veces, del tamaño del grito, es el tamaño del miedo. Y aquí estamos hablando de amor. Es cierto. Eso es cierto. Y yo fíjate que también a mí me molestan mucho los gritos. Siento yo que no hay necesidad de gritar. Si tenemos un buen tono de voz y no sabemos expresar y modular la voz, nos podrán entender mejor. Siempre. Me parece hasta respetuoso hablar correctamente. He intentado hablar de la mejor forma con ellos. He intentado dar el tiempo posible para que podamos tener una buena comunicación. Intentado, ha dicho. ¿Qué pasa cuando te rechazan, cuando se dan la vuelta y ni siquiera te hacen caso también? Uriel, pero es que intentar es una cosa y hacer es otra. ¿Cuándo lo vas a hacer? Lo he hecho. Vuelvo a lo mismo. No, no has hecho nada, no has hecho nada. A ver, ¿qué has intentado? ¿Cuándo fue la última vez que yo te pedí un beso y tú me lo diste y qué hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que yo me acerqué a ti, hija? ¿Qué hiciste? ¿Cuándo fue la última vez que nos escuchaste? Hace 10 años, algo así. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a tiempo a casa? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaba? ¿Qué se me sacó? Sí. Con algo de amor y con respeto. Oye, voy a hacer una pregunta y a los 12. Perdón, pero ya eres mayor de edad. ¿Por qué siguen juntos? Bueno, yo por un lado porque no tengo apoyo de mis padres. Ellos me dijeron que el matrimonio desafortunadamente es hasta el que... Sí, pero la representación del matrimonio es hasta que la muerte los separe. No importa que tú te puedas mantener. O la enfermedad te separe. O la enfermedad, pues... Ojo con lo que te estoy diciendo, mujer. Sí, nos estamos enfermando. Ser infeliz y no se vale. Pero esa no vale. Que te enfermes no vale. Que te mueras, sí. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que estar ahí. Sí, Rosy. Hasta que la muerte no separe, ¿no? Hasta que... Sí, pero no porque... No, 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 pero si no, lo que diga la señora. Yo pregunté a Uriel. ¿Es lo que tú tomas? Porque sigas con Margarita. Porque nos morimos o cómo. Nos morimos y ya. Y entonces sí, para ser feliz tú o algo así, o ser feliz yo, alguno se va a morir. ¿Esa es la idea? Por favor. Dentro de todo esto y dentro de todo lo que ha pasado, yo sí te sigo amando. Yo sí te sigo queriendo. Yo sí todavía pienso en mi familia y pienso en ti, pese a todos los problemas que hemos tenido. Todavía te guardo en mi memoria, en mi recuerdo y cuando salgo a trabajar, lo hago con todo el gusto del mundo y espero que se termine ese turno para poder regresar a mi casa. ¿A cuál casa? Y verte. Exactamente, bien dicho. ¿A cuál casa? Porque ahí hay un tema. ¿A cuál casa? Porque en la de nosotros no has hecho absolutamente nada. A ver. Por eso no puedo creer esas palabras. A ver, Uriel. Tenemos que rascar ahí un poquito. Porque otra vez, empezamos, fíjense el tema. Mi hija se convirtió en un cosplay y no lo acepto. Soy papá y no lo acepto. La mamá sí la acepta. Pero detrás de ese personaje hay un dolor que inclusive se representa a través de otro personaje que viene y surgió del dolor y salió a la superficie. Y, pero, de alguna forma se lo recuerda con las costuras y se lo recuerda todos los días porque son cicatrices que vas marcando y que llevas en el alma y, bueno, eso se llama vida también, ¿no? Se llama paso del tiempo. Pero, ¿acaso su suya o Daniela sufría también por esa vida alterna que tiene el papá con la otra familia? Porque ustedes saben que su papá tiene otra familia. Sí. Otra familia conformada por esposa, por hijos y que aquella persona también sabe que ustedes existen. Sí. ¿Cómo pueden vivir con eso? Y no te quiero poner nerviosa. A ver. Este, ¿segura que estás bien? Sí. ¿Podemos hablar de eso después de la pausa? Claro que sí. Y vamos a conocer también a tu novio, que sé que te quiere mucho. Sí. Pero sé que él también sabe los temas que, pues, ella tiene atrapados, ¿no? Y como novio amoroso o enamorado, pues, está consciente de todo esto. Pero, ¿qué fuerte la vida a veces no publicó? Todos los días vivimos cosas distintas, a veces más lindas que otras, pero al final del día, creo yo que nuestro papel consiste en ir superando esas metas y esos retos de la mejor forma posible, con la mejor actitud. Lo único que no se vale, creo yo, es ser infelices, ¿no? O hacer infelices a los demás. ¿Qué opina usted? Aquí está el código QR, yo lo leo como siempre y voy y vengo, no se vayan. ¿Culparías a tu esposo de los problemas que tienen tus hijos para relacionarse si nunca tuvo tiempo de convivir con ellos? No. ¿Por qué? Porque el papá no es todo. Es el papá, es la escuela, es la mamá, son los amigos. Todos los niños huérfanos estarían en esa situación, ¿no? No sé, la verdad. Sería difícil, ¿no? Porque, pues, ahora los momentos, los tiempos son difíciles y es mejor estar en familia, ¿no? Bueno, pues mi hija se convirtió en cosplay. ¿Y tú la aceptas? Yo la acepto totalmente. ¿Y Uriel no? ¿Y él no? ¿Y él no? ¿Y ustedes aceptan que Uriel tenga otra familia? Ese es el detalle. ¿Por qué nosotros tenemos que aceptarlo como es? ¿Por qué quieres? ¿Te tengo la respuesta? No, porque es su papá. Me salió. No, pero como sea, él va a tener siempre contacto con Daniela. O sea, va a estar ahí de todos modos. Entonces, si va a estar ahí, nosotros le dimos a lo mejor el ejemplo. Nosotros te aceptamos con esto, a lo mejor la relación no es la mejor. ¿Por qué lo aceptaste? Pues por lo que te comentaba hace un momento, mis papás nos dijeron que hasta que la muerte nos separe y pues tuve que regresar porque ellos no me apoyaron. Oye, Susuya se puso bien triste y me hubiera quedado con la imagen cuando entraste, toda feliz. ¿Tú ya conociste a uno de tus hermanos? Sí, sí. ¿Una hermana, no? Sí, una hermana. ¿De cuántos años? Tiene creo que 12 o 10, no estoy segura. 12. ¿Y cómo te llevas con ella? Pues no hemos hablado mucho, pero sinceramente de lo que hemos hablado pareciera que su hija menos favorita soy yo porque solo me cuenta sobre cómo le compra y cómo la lleva al parque y la lleva a no sé dónde. ¿Quién te cuenta eso? Mi hermana, al final de cuentas lo dice con toda la inocencia, ¿no? Me va contando de que si sus vacaciones con mi papá, que si le ayudó a seguir un juego, que si la llevó al parque, si se fueron juntos a Coyoacán o a cualquier lugar. ¿Cómo te dijo eso, por favor? Y contigo no... Jamás. Nunca dijo que se lo dijera a Sturiel, dice que se lo dice su hermana. Sí, por eso, ¿cuándo le dijo eso? Cuando hablamos. Ni cuándo te das porque no te gusta prestar la atención a tus hijos, pero ella y yo hablamos y me cuenta todo lo que haces con ella que jamás hiciste conmigo o que solamente eran como promesas vacías que jamás terminaste. Hicimos muchas cosas juntos, que no te acuerdes, es distinto. Estabas muy chiquita, por favor. Bueno, o sea, yo recuerdo las promesas. Estaba muy... Pues está mal decir que si te desbloqueas dentro de tu mundito, vas a recordar que no me lo quejas. No, 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 por favor. A ver, si tú mismo estás diciendo que tiene mucho, que estaba chiquita, quiere decir que muchísimos años después no has hecho absolutamente nada con ella. Oriel, eso es tu percepción. No, lo estás diciendo tú. Y otra vez respeto. No es su mundito. Es el mundo que ella tiene y el que ella se ha querido crear porque es una burbuja en la que se mete. No es tu hija y respétala. Es una burbuja en la que su suya se mete cada que se siente desprotegida. Me queda clarísimo. En ese mundo todo el mundo la acepta, en ese mundo todo el mundo le sonríe, la puede admirar. Tiene un mundo. Y tiene esa vida que le da a ella aire y ánimos para seguir adelante. Y yo creo que si tienes eso, pues hay que respetarlo y hay que entenderlo. Yo por eso traté de encontrar el origen del por qué tú tratas de expresar tu arte o esa forma de vestirte, de expresarte a través de un personaje. Porque me ayuda. O sea, en lo que logro sanar y lograr ser yo misma sin ningún cosplay ni nada, esto me ayuda a ser quien soy y me ayuda a poder seguir adelante en lo que voy con el proceso de... Oye, mismo tema con Isaac. O sea, ¿él también trae ahí atrapadas cosas? ¿Quién es Isaac? No. ¿O es mi novio? ¿Su novio? ¿Su novio ni siquiera sabe? ¡Majínate! ¡Ni siquiera sabe! ¡Me vengo enterando que tienes novio! Es que no tiene idea de nada. No tiene idea. No se ve, no tiene idea de nada. No sabe qué trabajo, no sabe que ella tiene novio, no sabe nada. No sabe cuál es su caricatura favorita de sus otras hijas, si sabe de su color favorito, que si sabe que le gusta vestirse a las princesas porque si a sus otras hijas les compra vestidos y todo lo que gusten. Pero no fuera yo, porque a mí no me permite hacer esas cosas. Ve cómo se pone. A sus estados pone las paseos. ¿Me parece? Sí. Vamos a recibir a Isaac, que también trae ahí una sorpresa. Soy Isaac Kenishi Shirahama y soy un hombre fuerte y seguro. La gente piensa que por hacer cosplay vivimos en un mundo raro y oscuro, pero eso es mentira. Estoy enamorado de Susuya, pero estoy preocupado por Dani porque ella sufre mucho. Buenas tardes, Rocío. Bienvenido. Gracias. ¿Qué es? ¿Es Tai Chi? ¿Qué es? ¿Es un arte marcial? Sí. ¿Pero no lo identifiqué? Son una combinación de cinco artes marciales. Ah. Aparte de yo hacer cosplay y en la vida real también practico artes marciales. Ok. Practico taekwondo, kickboxing, hapkido, krapmaga, un poco de judo. Pero estoy preocupado realmente, Rocío. ¿De qué? ¿Y por qué? Por Dani. Estoy preocupado por Dani. ¿Tú no le dices Susuya? Sí, pero... Respeto, pero yo conocí a Dani. O sea, yo la conocí cuando ella estaba en un modo muy delicado. Qué interesante se puso esto. Porque el contexto en primera vez, Susuya, porque tú me lo dices. Por favor, por favor, por favor. Es que qué absurdo. Yo quiero preguntar. Yo quiero preguntar. ¿Susuya se deja llamar Daniela o Dani por ti? Dani, sí. Digo, yo respeto que le digan Susuya. No, 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 no. Pero, por ejemplo, si tú le dices Dani, ¿no se siente agredida cuando están juntos? O sea, ella se siente... Protegida, amada, porque sabe que se lo digo con amor. Ahí está. Oye, un consejo. Ahí está. Controversia de tanta tontería. Desde que iniciamos, más o menos iba por ahí el asunto. Voy a la pausa. Bueno. ¿Saldrías con una persona que tomó la personalidad de una caricatura? Pues sí, sí saldría. Ya que se puede establecer algo posteriormente. Eso sería con el tiempo, conociendo a esa persona más a fondo. No. No, porque no me llama la atención. Siento que tengamos muchas cosas en común. Sí. Sí, porque obviamente es muy diferente el estilo de cómo él se viste o la persona que se viste a cómo realmente es. Bueno, mi hija es un cosplay. Y bueno, Kenishi Shirahama ya está aquí con nosotros. ¿Sí diría bien tu nombre? Sí. Ay, estrellita para mí. Kenishi Shirahama. No, si se me da, se me da. Margarita, por supuesto. Y Susuya, Uriel, hablando de muchos... ¿Dónde pueden estar los orígenes de muchas situaciones que vivimos de pronto, no? Y bueno, le pregunté que si Susuya se deja nombrar con su nombre de pila, con el que fue bautizado o con el que fue registrado, como Dani. ¿Me dijiste que sí? Sí, ocasionalmente. Lo que pasa es que yo conocí a Daniela precisamente en una convención el verano pasado justamente. Y la conocí como una chica cohibida, tímida. Y yo le compartí sobre esto del cosplay. Yo llevo ya un rato más. ¿Cuánto? Porque ya llevo aproximadamente de entre cuatro a cinco años. Ah, bastante. Entonces, y aparte de ser cosplayer, soy cosmaker. Yo elaboro mis disfraces. Ok. Y entonces yo vi en Susuya. O sea, ¿ese te lo hiciste tú? Sí, sí, sí. ¿De verdad? Sí. Se ve muy bonito. La cinta es, como te digo, es una cinta real. ¿No lo puedes modelar? Sí, es una cinta real. Practico artes marciales. Y es una cinta real. Nada más que esta es de un arte marcial en la cual se llama Kudo Ryu. Y la cinta blanca... Pero no eres cinta blanca. Ah, es que en el Akudo Ryu la cinta blanca es un grado antes de la negra. Ah, ok. No en todas las artes marciales representa el blanco, el nivel básico. Pero como te comentaba Rocío, yo conocí a Dani siendo una persona insegura. Y le platiqué sobre este mundo del cosplay, del anime, de disfrazarse, de las convenciones. Y fue cuando yo vi mucho potencial en ella y vi cómo... O sea, que tú fuiste el que la sacaste. De respeto y deja hablar. Pues no es un sacar. Yo vi que notablemente tenía potencial. Y vi su cambio, vi cómo tuvo alegría, cómo empezó a ser una chica bastante linda. Y la empecé a conocer y se me hizo una chica muy linda, muy bonita, una hermosa voz. De la cual yo estoy enamorado y más adelante le propuse que saliéramos y ella aceptó. ¿Cuánto tiempo tienen de novios? Seis meses. Seis meses llevamos. Y obviamente conoce a su mamá, Margarita. Perfecto. Y se llevan bien. Sí, claro que sí. Muy bien con ella. ¿Al papá no lo conocías? Pues en persona todavía no, pero estoy consciente precisamente. Por eso es por lo que yo estoy preocupado. Porque Susuya tiene constantemente ataques de tristeza y eso por las cosas que le dice su papá. Que la lastima y que no la apoya. Y cuando en este mundo debería de ser ella apoyada. Mis padres a mí me apoyan. Me dicen que cumpla mis sueños, que siga adelante. Pero realmente a mí me preocupa verla así porque tengo miedo de que atente contra su salud o contra su vida misma. Ella ya hemos visto que tiene ansiedad, que tiene tristeza, que tiene depresión. Lo estoy viendo ahorita. Todo esto que ella tiene. Ahorita me voy a acercar precisamente a ti para preguntarte si tenías algún problema de ansiedad. Todavía no hay nada diagnosticado. Pero justamente por lo que he investigado y otras cosas, podría decir que sí. Todo por lo que he pasado ciertamente me ha causado como una ansiedad al escuchar temas como de que mi papá no me apoya. O cuando me está diciendo de cosas, cuando me está recriminando que todo lo que hago está mal. Obviamente me dan ataques de ansiedad. ¿Enseñas tus uñas? Sí, ahorita las tengo cortas justamente para... Te las muerdes. Sí. Y justamente para eso también tengo anillos, para evitar estar lastimándome o cosas de ese tipo. O sea, normalmente estoy jugando con... ¿Te lastimabas con los anillos? No, antes con las uñas sin querer me lastimaba por la ansiedad. Entonces ahora tengo anillos con los que... Ah, para jugar con ellos, ya, para distraerte. Sí, que me ayudan a mantener eso calmado. Depresión, pierna. Pues todo solamente de lo que he investigado con el paso del tiempo. ¿Qué te deprime? Que mi papá no me quiera y que pueda ver cómo es que a los demás los trata con mucho cariño, a su otra familia los trata como a mi hija más me trató. ¿Algún día le has dicho, papá, por qué no me quieres? Si no me deja hablar con él, no... Y lo tienes al lado, aprovecha. Nada más lo niega. Nada más dice, no, yo sí te quiero, pero no lo demuestra. Y eso pues yo creo que es frustrante. O sea, sí, ok, me dice que me quiere, pero si acá se ve el amor, que las paseas, que les compras, que la escuela particular, no les hace falta nada, viaja cada rato. ¿A ustedes qué les hace falta? Todo. A ver, Uriel, no hace falta que uno le diga nada a los hijos. Los hijos crecen. Los hijos no son eternos bebés que no van a entender, según los papás, lo que está sucediendo en la casa. E inclusive se ha comprobado que cuando los niños aún no pueden articular palabras, sienten. El entorno habla para ellos. Y puede ser o benéfico o perjudicial. Está comprobado en estudio, no lo estoy inventando yo. Ahora, la hija ya tiene 19 años. No hay que tapar el sol con un dedo para entender que existe, hay un alto índice de violencia en casa, ¿no? Psicológica, verbal, física, yo espero que no. Pero sí hay que trabajar mucho en eso y hay que sobre todo empezar por ser conscientes, ¿no? ¿Qué tal aceptar para empezar que soy bastante duro y que no soy parejo? Y que si realmente estoy faltando, algo de mí no está funcionando adecuadamente con alguna de mis hijas. Digo, yo no sé si así es con todos. Pero si 19 años estoy reclamando a mi papá que me quiera y que me... Hola, hazme caso, acá estoy. Las ventanitas y demás y las banderas y no me pelan. Pues obviamente voy a hacer algo para llamar su atención más fuertemente, ¿no, Axel? Completamente. Uriel, tener una doble vida es muy desgastante, es muy estresante, muy complicado, requiere mucha energía y eso puede explicar mucho de tu mal humor, mucho de por qué tienes que trabajar tanto, mucho de por qué no tienes tiempo libre, mucho de por qué no tienes sueños, no tienes algo que sea para ti, una vida propia y tienes que estar cumpliendo en diferentes lugares y en algunos lugares inevitablemente vas a quedar mal, pero nada de esto se explica sin su pasado. Seguramente tú también en tu historia, en tu vida, en tu subjetividad, has vivido dolores que no has sanado y que al final se representaron en tus decisiones de vida. Este también es un muy buen momento para que tú te revises en todas tus etapas. Tú también pudiste haber sido un niño lastimado, abandonado, herido, en soledad. Y este es un buen momento para que eso salga a la luz y pueda sanar. Siempre y cuando lo reconozcas, porque si lo reconoces, podemos ayudar. Y si te quieres recibir la ayuda, pues aquí estamos, ¿no? Pero de veras, recibir la ayuda, porque luego, como dicen por ahí, se nos rajan. Nos dicen que sí y a la mera hora nos van. Que no tengo para el camión, que no... Pero sí tienen para los cigarros, ¿no? Entonces, nosotros les conseguimos el lago donde pueden encontrar y dibujar o el mejor de los paisajes, plasmar el mejor de los paisajes que saben pintar o nadar sensacionalmente. Pero ustedes también tienen que hacer lo propio, ¿no? Así que... Bueno, pues les tengo una sorpresa. ¿Qué les dice el nombre de Carlos? ¿No? ¿Nada? ¿Qué? ¿Su abuelito? Mi abuelito. ¿De veras? Pues está aquí, que quiere darte una sorpresa. Adelante, producción. ¿Cómo estás? Ándale, me encantó el color. Órale con la cadena. Oye, la cadena acá es una bicicleta. La cadena acá es una bicicleta. La cadena acá es una bicicleta. ¡Oh! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Es que... Bienvenido. Yo voy a la pausa comercial y regreso para saber qué es lo que le tienes que decir a Daniela. Porque se quedó, Daniela. ¿Cómo? Pues no eres la única. ¿Eh? Salúdalo como saludaste cuando entraste. A ver. Hermosa. ¡Uy, hermosa! ¡Regresó la felicidad! ¡Regresó la felicidad! ¿Qué tal a su suya? Voy a la pausa comercial y regreso. ¿En qué va a terminar esa historia? Pues para que se lo cuento, mejor quédese, ¿no? Voy y vengo. No se vaya. Mi hija es una cosplay. Ese es el tema de hoy en este programa. Y bueno, es un honor recibirlo, sobre todo porque el fin por el que viene vestido así es súper importante. ¿Verdad? Claro que sí, claro que sí, Rocío. Pero aquí estoy porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo mi hijo Uriel con mi nieta. ¿Por qué? Se ha convertido en un verdugo para ella. De plano. De plano. Y sabe una cosa, él no tiene la entereza moral, la capacidad moral para hacer lo que le está haciendo a mi nieta. Quiero confesarles una cosa, y a mí me hizo el hombre más feliz, mi mujer en ese tiempo, porque es mi primer hijo. ¿Cuándo nació? Cuando nació él. Era un niño maravilloso. Pero llega la adolescencia y ¿sabe qué? Empieza a tener problemas con los vecinos, empieza a tener problemas incluso con nuestros familiares. Es partícipe de una banda, de una banda de rock. ¿Uriel? Sí, él sabe cantar, él cantaba. Él... Ay, por eso esa voz a rock. Entonces, él, él, él tenía esa... No, era... ¿Rebeldía? Hacia todo lo que representaba autoridad. ¿Fue hippie en algún momento? No, realmente no. Él se vestía de negro y se iba con sus amigos. Su mamá se enojaba mucho, llegaba a las horas de la noche, estábamos preocupados por él. O sea, era rebelde a su forma y en sus tiempos. Sí. Oiga, primero, primero que nada, porque yo le iba a preguntar que por qué viene vestido así. ¿También usted es cosplay? No, yo soy pachuco, a mucha honra. Pachuco, pachuco. Pachuco, pachuco, sí, bailamos por ahí. Pero así siempre se viste? Sí, 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 normalmente nos tratamos de vestir diario así. A veces no se puede por el trabajo, porque... Etcétera, etcétera. ¿Pero la nieta ya la había visto vestido así? Claro que sí. Ah, pues entonces abueleaste, como dicen por ahí, ¿no? Claro que sí, o sea, nos gusta este tipo de vestimenta, porque el pachuco quiere decir libertad. Acordémonos que empezó... Alegría. Alegría, exactamente. Porque es bailarín, ¿no?, el pachuco. Sí, 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 esto empezó como rebeldía antes de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, en Los Ángeles. ¿Y a qué club pertenece? Bueno, estamos aquí en el Salón Los Ángeles. Ah, pero salonzazo. Pero un saludo al señor Nieto, pero no me digas eso. Saludos al Salón Los Ángeles, al señor Nieto. Al señor Nieto. No me digas eso, Uriel. Tampoco lo acepta. ¿Qué? ¿A su papá? ¿Él tampoco acepta a su papá? En ningún momento. Mientras no lo voy a pegar. No, no lo voy a golpear. Papacito, mira, me da gusto verte después de ya dos años desde que empezó esto. Papacito, papacito, mira, 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 mira. Yo estoy aquí para pedirte algo, suplicarte, exigirte, por el amor de Dios. Trata bien, trátala bien, trátala bien. Daniela es nuestra sangre, mi amor. Papito, recuerda, recuerda cuando te llevaban en la patrulla. Mira, recuerda, cuando yo fui a sacarte, recuérdalo. Somos parte de, no tienes esa moral para impedírselo. Y además retirarle el dinero, por el amor de Dios. Yo nunca, nunca te dejé de dar ese apoyo económico. A pesar de que me separé de tu madre, siempre, siempre estuve al pendiente de ti. Y ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Cuando cantabas, papito, cuando cantabas, ¿cuál me ibas a cantar cuando yo me fuera, cuando yo estuviera tendido? Díselo, díselos. Esto es nuestro, nada más. ¿Qué me ibas a cantar cuando me estuvieran enterrando? Mi viejo. Cántala, por favor. Cántala, papá. No puedo ahorita. Cántala, papá. No puedo. Margarita, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Perdón, perdón, me quebré. Me quebré, perdón. ¿A quién le dicen? A la quebradita, ¿no? Por Dios. Importante lo que dijo Uriel cuando estaban, esta conversación, esta confrontación, que dijo, acuérdate, cuando te llevaba a la patrulla, dijo, ¿y esto está mal? ¿Qué razón tiene? Es cuando yo regreso al comentario que te hice, Axel, y que les hice público. ¿Quiénes somos para juzgar a los demás? No somos seres perfectos. ¿Por qué nos empeñamos en criticar a la que está vestida de cierta forma o al que está vestido de cierta forma o tiene comportamientos simplemente poco comunes, pero cero nocivos, ¿no? O que si la música que te gusta o... Yo creo que hay que respetar, ¿no, Axel? Amar y dejar vivir y darnos cuenta que todos tenemos una historia y todos tenemos heridas que sanar. El inconsciente es atemporal. Cuando algo nos mueve, nos conecta con otra edad, con otro momento de nuestra vida. Hace un momento, Uriel, tuviste nuevamente cinco años. Todas tus barreras se derrumbaron. Tu verdadero yo salió. El personaje del hombre duro, rígido, se derrumbó. Este es tu momento. Esta es tu oportunidad. No la pierdas. Ya el mundo fuera tiene demasiados peligros y demasiadas complicaciones como para que nuestra familia sea un lugar inseguro. Ahí siempre debe ser un lugar de seguridad. Es nuestra tribu, nuestra familia, nuestro clan, nuestro amor. ¿Y? Perdona, mi hija. Y yo sabía que podía suceder. Sabía que podía suceder. Bájense de la tarima, no se me vayan a caer. Gracias, Uriel, por haber venido. Gracias a todos. Yo me tengo que despedir. Axel, muchas gracias por haber estado aquí. Sí, qué programa. Yo espero que les haya gustado tanto como a mí. Me dejó tantas enseñanzas y tantas reflexiones que llevarme a casa y tanto que estudiar. Porque al final del día, ¿sabe qué sucede? Que de todas esas historias que benditamente usted nos comparte, yo aprendo. Y el objetivo es ese, aprender. Aprender a amarnos y a sumar, a ser mejores cada día. Poner un granito de arena que realmente sea significante para los demás. Por eso, de pronto, en algún momento, en alguna meditación, escribí esto. Que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Que Dios los bendiga. Gracias.